¿Qué tal banda? Buenas tardes. ¿Cómo está toda la bandera sonidera? Hoy les dije, les dije ayer que estaba transmitiendo y que desde aquí íbamos a transmitir. ¿Sale, vale? Así que, bueno, pues, buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy, pero muy buenas madrugadas. Y todavía dejaron aquí más bafles, ¿eh? No van a bajar todos los del amigo del sonido pirata por lo mismo, porque, pues, el lugar no está, la calle no está muy, muy este, muy grande. Empieces a conectar y vamos a empezar a compartir la transmisión. ¿Qué les parece, banda? Vamos a empezar a grabar en vivo, vamos a empezar a grabar en vivo el día de hoy. Y, pues, por primera vez, por primera vez, las cámaras de Miguel Maxi Manía van a grabar el audio del sonido pirata, ya lo entrevistamos al canijo, ahorita se fue a echar un, creo que un shower, por ahí en una casa donde lo conocen. Entonces, hay tres producciones el día de hoy, hay tres producciones, pero miren lo que hay aquí, aquí en todos estos, en todos estos, banda, vean qué dice ahí. Vean, eh, Maxi Manía, papá. Nos pusieron algo que no me lo esperaba, yo no lo había visto. En donde va el camión de escenido pirata, pues, puso algunos youtubers, puso algunos ingenieros, los que llevamos contenido, los que llevamos contenido a las redes sociales. Bueno, pues, vamos a empezar a saludar a la banda, a ver quién es el primero que escribe aquí, por aquí, para que me empiecen a llegar las notificaciones y empezarlos a saludar. ¿Va que va? trae dos camiones, ustedes ya lo, ustedes ya lo han visto en, en el canal de los demás compañeros, trae este, trae este camión, trae este otro camión, trae ese otro camión. Una producción bastante, bastante buena banda, eh. Un saludito para Chani Mix DJ, Graciano Peralta, ya ya se empezó a conectar la banda. Antonio Morales, saludos desde Soncha Maquero de Iztapalapa, Adam Brayan, A.G., saludos, Miguel, saludos, mi hermanito. Ahorita nos vamos a ir para allá, porque hay tres producciones. Esto es, para Romero Rubén, nos vemos pronto desde Muellita, la bella, saludos desde Guanajuato Capital. Claro que sí, mi hermanito, ya está cerrada, porque me voy para allá. ¿Me vas a acompañar? Vente. Vámonos rápidamente a ver las tres producciones que se presentan el día de hoy. Tres producciones, empiecen a compartir banda. Ahorita ya está haciendo Soundcheck, sonido Fanny, ya hizo mi compadre, ya hizo mi compadre, este, Alfa Sound, también su Soundcheck. Alfredo Medina Jiménez, saludos, Miguel, San Pueblo, Atlas, Alpan, Charco, Estado de México. Saludos desde Tizayuca Hidalgo, para Amán Garay. Quítame los de arriba. Para Giovanni Apolinar, saludos, Miguel, Maxima Nézco, tres saludos para toda la banda piratera, desde Nicolás Romero. Vientos. Vean ustedes, quiero que chequen esto que hizo Julián con sus, obviamente con sus muchachos, tres, tres drivers. ¿Qué pasó, caray? Ahí vamos. Mire. ¿Cómo ven, manda, eh? De a tres drivers, por lado, de aquel ladito también trae otra caja. Vean. Son los 24.45. Pero estos son los que hizo, los hicieron. Esa cajita, así como la ven, se ha de oír. Imagínense, son tres nada más ahí. Son tres ahí. Ahí nada más son tres. 24.45. Obviamente. Y ahí le agregamos el lineal. El long, long. ¿Eh? Aquí atrás. Metieron dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, seis, ocho, veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis, veintiocho graves. Veintiocho graves, ¿por qué? Porque ya no, ya no cupieron más en la calle. Por eso hay más allá adentro. Pero, ¿qué creen que hicieron ahora los pirateros? Fíjense, les voy a mostrar lo que hicieron, manda. Les voy a mostrar lo que hicieron. ¿Se acuerdan de Tenguismanaco? Cuando su amigo famoso así le puso audio al cóndor, así, algo así. Igual puso su... No por hacerle la maldad. Sino que ese fue el trabajo desempeñado en esa noche. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué? Víctor Olivares para toda la banda de San Juanico. Rosario Correjo para Shaggy Flores. Anda compartiendo Mijo Bambán. Quiero que vean lo que hizo ahora el pirata. Tú dices, ya no cupo aquí. Exactamente, ya no cupo. Ya no cupo aquí. Pero. Mira, saluda. Hola. Ay, otra vez. Sí. Ahora estamos en vivo en la página de Maximanía. Otra vez. Estamos en vivo en la página. El otro es de YouTube. Saluda a toda la banda. Saludos a toda la banda de la familia Maximanía. La comandante. Ya, cállate. Dino, ¿por qué te dicen la comandanta? No sé, así me puso Don Julián desde que estaba allá con el Masterboy. ¿Sí? Ah, sí. Yo ya te había entrevistado aquí un día. Fue allá con el Masterboy cuando me entrevisté. Allá entre la chichuca. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo te vienes a estar aquí? Me había dicho Don Julián y me fui para allá. Le caí en Chalma. Sí. Y de allá me fui a León. No, maestro. ¿Y entonces dónde vives? Allá, acá, para allá, para acá. Allá, para acá. Sí, ya. Aquí ando. Ya, igual en. ¿Qué haces aquí? Soy mi iluso. Les ayuda en todo. ¿Sí? Sí. Manda un saludo para todos los que te están viendo en este momento, que son un poquito. Mira. 300 gracias. Bueno, saludos a toda la banda que está conectada ya en vivo. Y ya. Que me da pena. Ya, ya me da pena. Ya te da pena. Eh, es que ya te estás volviendo más famosa y ya te está dando pena. Es eso, eh. ¿Verdad, mi hermanito? Cuando se vuelven famosos, es cuando ya empiezan a, nos empiezan a dar la espalda. Sí, es famosa. No es cierto. No, chile. Tú sabes que siempre he sido chile. Es famosa, pero ¿por qué siempre nota? Le gusta harto pisquear. ¿Viste? Por eso le hicieron la tomatanda. Ah, la tomatanda. Esa es una foto juliana. La famotísima tomatanda. No, es cierto. No. Oye, si te gusta el... Bueno, más los azulitos. Todo hacía por los azulitos. Bien, también. Al rato te vas a invitar uno, ¿a qué? Va, luego, luego. Va. La pared va a ser para ti. Va. Sí, el que hay. La pared va a ser para ti. Camara, mamá, mi tomataza. Mi tomatanda. Esa es la tomatanda. Ah, el... La foto. La foto, la foto. ¿Te siguen nuestro canal? Sí, mi papá los ve ¿Qué es lo que les gusta de nosotros, del canal? Sus experiencias, sus misiones Todo eso ¿Tú dónde eres? De aquí, de Parque Te mandaron por las tortillas Estás como los niños de antes Que los mandaban por las tortillas Y se pasaban a las maquinitas Tú te pasas al sonidero a sacarte fotos con Maximanía Sí, sí, claro Manda un saludo, carnal Un saludo Se va corriendo Y pues aquí El staff Los guerreros, como yo les digo Que sin ellos, la neta No hacen ni un sonido Ni una sonorizadora Ni un grupo, no hacen nada Sin estos guerreros, ¿estamos de acuerdo, mi hermano? Sí, claro que sí ¿Del César, lo que es del César? Ah, pues ahora sí que eso es lo que nos agrada Y eso es lo que nos gusta a toda la banda Ahora sí que estamos aquí Y es algo que nos llama la atención Así más que nada, para nosotros es nuestro oficio y nuestro trabajo Aunque muchos no lo ven a veces así Piensan que, ah, ir a cargar mocinitas y van a bailar y van a eso Pero somos los últimos que terminamos cansados y todo Pero con todo el gusto del mundo La gente que llega de provincia De allá de... Mira, ¿qué traen ahí, mi hermano? Líquido Ah, líquido, líquido, carla Pues como él manda Miren, miren el acomodo delineal del barcel audio Y me estaba diciendo el pirata Que estos, aunque los vean con una madera Con una madera Digámoslo Que no están como aquellos Pero tienen los mismos condimentos que aquellos Que es lo más importante Y se oyen igual Pero yo me digo ¿Dónde van a acomodar todo esto? Son otros Son otros ocho lineales por lado Pero eso no es todo, banda Eso no es todo Quiero que... Ahora vámonos Con la amplificación Que anda trabajando Una amplificación De crown De cinco mil dos Vean ustedes La amplificación Que anda trabajando el pirata Aquí están los Sunway 20 Aunque ya se le cayeron los tornillitos Pero son Sunway 20K Como los que van trayendo Polymarch Allá tenemos el Lab Groupon Tienen dos Tres Cinco De la FP Series Diez mil Hablemos del crown Tienen cinco mil dos Tienen Un ocho Luego Hablemos Ahora de Melo Ahora aquí tienen otro LAMB Groupon Otros dos En total serán siete Luego seguimos con la marca Melo De la serie diez mil también Trae cuatro Anda armadísimo Miqueleto Julián Ya no se ha hablado En la entrevista Como le digo Ahorita se lo llevaron A Creo que Acharse un shower O A comer De aquel ladito Pero eso no es todo ¿Qué creen? ¿Qué creen? Vénganse Los voy a llevar Los voy a llevar banda A lo mejor siempre va a haber Es que le hubieran dado Una manita de gato Con una Que está con un spray Lo hubieran pintado Siempre Miren Aquí voy Tanto es Tanto es Que sus cajas No las han pintado Las traen De la Así como los hacen De la madera Ajá ¿Ya vieron? Sale Aquí voy con todo esto Que luego En verdad Por más que quisiéramos Luego El pirata lo dice El piratita lo dice Que Ellos los hicieron Vean sus cajitas Vean sus cajitas Que ahorita vamos a Las cajas Como aquella que está allá Las acaban de hacer Es puro polvo Vean mis cajitas Marquitos ¡Se ven mis marquitos! Voy a poner Un puesto de cajitas De mis cajitas Marcos Aquí voy Ver ustedes El polvo Aquí voy con esto Es polvo Pero están llenos Se van a huir Con eso les digo Bueno Es respetable Es respetable Los comentarios Pero No No se fiquen Es lo que les digo Cada quien hace Su esfuerzo Obviamente Son empresas grandes Yo lo sé Que ofrecerle A su público Pero en verdad Luego Son 11 horas De viaje Los que se echaron hoy ¿Por qué no fijarse En el trabajo Que están haciendo? Para la gente Que los viene a ver Para la gente Que los quiere Que los apoya Y si entre nosotros Empezamos a chingar ¿Dónde vamos a llegar? El ambiente sonero Es para unir No para andar juzgando No para andar criticando Miren Por supuesto aquí Sus cajas De los De los Estos Obviamente Este El día de mañana A lo mejor cambian cajas A lo mejor ya cambian Las pantallitas Pero se van a ver En la noche Ahí están Ahí están las pantallitas Cuando tú ves Cuando tú ves A lo mejor ves cajas Todas Pero a fin de cuentas Hay los que la están Entrayendo sin caja Pero es parte De todo esto ¿No? Obviamente Hablemos de Sunset ¿Cómo anda Traiendo el Audio Sunset? Ahí vean Mi video ¿Y cómo anda Traiendo el Audio Sunset? O sea Algo original Algo muy Muy chingón Que no vas a ver Esos detalles Con esas empresas No ves esos detalles Pero bueno Es respetable Cada quien tiene Su punto de vista Es mi punto de vista También Mijarlitos Pero bueno Vamos a seguir trabajando Nosotros Nosotros redactamos Pero la verdad Es que Si 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 Este Si empezamos a ver Es que ya se oye mal Es que como Le dice ¿No? Es que ¿Qué tiene de grande Miguel? ¿Qué tiene de grande Si tantos Bables, dulces, mugrosos? Este Exactamente Pero vean Ustedes Vean Por supuesto Yo Por supuesto Yo no tengo Transporte ¿No? ¿Quién no quisiera Tener un camioncito De estos? Ya no pide prestado Ya no renta ¿No? Ahorita me estaba Comentando Mi clarito Julián Apenas en la semana Estábamos haciendo Estas cajas Que ahorita Se las voy a presentar Y le siguen luchando Eso es lo principal Eso es lo chingón De la vida No andarnos Chingando Entre unos a otros Dejémonos eso Banda De que trae menos De que trae más De que yo tengo mejor música Que yo soy el mejor De que No banda Ya estamos grandes Ya estamos grandes Como para empezar Este A pensar de esta manera Este Sé que Pues uno quisiera Traer lo mejor ¿No? Pero a veces No se puede Lo Dicen Es como cuando Me dicen a mí Miguel ¿Tú qué vas a agarrar hoy? Ya lo feo Este Bueno güey Pues a mí se me quita Este No se me quitará lo feo Pero tengo para comer ¿No? Y juzgamos Por supuesto La Digamos Cuando juzgan Cuando juzgan A una persona Sin conocerla ¿Por qué la ¿Por qué la juzgan? ¿Por qué la critican? No hay que criticar No hay que juzgar Somos seres humanos Este Ahorita les presento La planta Y que van a decir Pinche planta Toda culera Pinche planta Toda Así Y nosotros Nos andamos Colgando del poste ¿No? Cuando O una mujer Que critica a otra mujer Este Vean Esa mujer Cómo está vestida Y todo Y este Y la que Vean Ya se puso esto Esto el otro Y cuando tú Ves a la persona Que está juzgando Cuando tú Cuando tú ves a la persona Camina así ¿Sí o no? ¿Sí o no? La persona Que está juzgando Juzga A la otra persona De conocerla Y la que está juzgando Camina así Mi hermanito ¿Cómo estamos? Trabajando ¿Sí? Miren Mira Mi hermanito ¿Cuántos años tienes? 18 Tienes 18 Aguas, aguas con la puerta Aguas con la puerta Tienes 18 años Este ¿A los cuántos años Andas con él? Como desde los 13 13 ¿Tienes 5 años Andando con él? Sí Y él y él Somos los Morrillos Más pequeños ¿No? Los más pequeños Mi hermanito Este ¿Cuántas horas Hicieron para acá Para llegar acá? 5 horas 5 horas 6 horas Madre Sí 5 o 6 horas De donde estaban Para acá Pero de Guanajuato De Guanajuato Sí De Guanajuato Pues ¿Estreñas a tu familia? No Pues sí Sí la extraño ¿Estreñas a tu familia? Sí ¿Por qué extrañas a tu familia Mi hermano? Pues sí Pues así que ya llega Pues el sábado Y el domingo Y pues es el día Los días que Pues uno está junto Con ellas No ¿Me puedes contestar Una pregunta? Los bafles ¿Por qué están sin pintar? ¿Por qué están polvosos? ¿Por qué están así mi hermano? Porque ahorita No tenemos tiempo De bajar Porque estamos en la gira Pues uno tras uno No sé ¿Qué ole banda? ¿Qué les decía? ¿Ya vieron? Exactamente Lo que yo les decía ¿Saben por qué están así? Porque ellos Cuando tú llegas a tu casa Y les dan un tiempo Para descansar Para Mañana no va a haber tocada ¿Qué es lo que te gustaría hacer? No Pues ir a Con la familia un rato ¿Descansar? Sí Descansar un rato Pero Ahorita no tenemos tiempo Pero ya llegando Pues vamos a limpiar todo De De todo a todo ¿No? Y lo que se pueda Porque luego Luego Al otro día A ir a trabajar hasta Tlaxcala Oaxaca Colima A veces que nos tocan así como terrenos Y pues Bien harto polvo Y pues Ya vieron manda Lo que yo les decía Lo que yo les comentaba Sí Ellos lo pasan Ellos lo viven ¿Qué más para decirlos ellos? Sí Mucho polvo Que lluvias Que el polvo Ya es nomás Abrimos las pantallas O algo Y ya está todo polveado Y pues no nos da tiempo De checarla Pues luego Luego tenemos que ir al otro Exactamente Mi hermanito Te agradezco infinitamente Ahorita me regalas un Me regalan este Vamos a hacer una entrevista Con ustedes Para YouTube Mi hermanito ¿Sale? Gracias ¿Cuándo te llamas? Brandon Mándale un saludo a tu familia A lo mejor lo ve Saludos a A mi familia A mi jefa A mis carnales Aquí andamos El lunes El lunes llegamos a León El lunes llegamos a León Y luego luego armar Para el día del niño Y el día de las madres Ahí con sonido pirata Así es No Armar para el día del niño Ya pasó 30 de abril No pero lo vamos a hacer Nosotros Nosotros no pudimos hacer ¿Ah sí después? Sí Nosotros no lo pudimos hacer El otro martes Y este martes que viene Pues Sí lo vamos a hacer Gracias mi hermanito ¿Qué pasó banda? Cierto No lo que yo les estaba comentando ¿Por qué juzgar? ¿Por qué criticar? ¿Por qué fijarse en lo malo? ¿Por qué echarnos tierra Uno a los otros? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos banda? No ganamos nada Vamos a tratar De ser felices De echarle ganas Unos mismos Estás vivo Disfruta la vida Y eso es lo más chido Lo más bonito De esto banda Pero bueno Vamos a dejar ese tema Vamos a continuar Vamos a conocer Los demás Hoy De este lado De este lado Empieza Miren Ya tiene su azulita Digo que la conocí Ahí está ya Saludcita Saludcita Eso Y pues ver ustedes La producción De sonido De sonido pirata La producción que está Presionando En el 2024 Damas Torres Saludos para los hermanos Torres Fernando Rojas Saludos Hasta León Guanajuato Quique Son Qué elegancia de Francia Eso ¿Cómo ven? La producción La producción Y recuerden Ahí tiene más bafles Estos bafles También son De sonido pirata Alan Castillo Luis Ramírez Saludos para el sonido Querachi Hasta acá Villa del Progreso Querétaro Banda Pues aquí Este Hago un pequeño Hago un pequeño Este Paréntesis Si ustedes Si ustedes Quieren renovar Audio Quieren renovar La marca Sea De mi granito Ranita Que ya va Viene el otro Ya viene el otro Vídeo en camino Totalmente recomendables Por maximanía Totalmente recomendables ¿Por qué? Porque ya los eché A pelear con los míos Y la neta Les dieron En la torre A mis A mis graves A mis Están haciendo unos medios Hoy te mandaron un pedido Hasta Luis Potosí Este La marca Sea Este Se llama Audio Sea Siempre pensando en ti Y la verdad Es que hace unos bafles De medios Y de graves En verdad Aquí terminando el video Vamos a poner Los teléfonos De audio O sea Por si tú quieres Cambiar tu audio La neta Van a totalmente Totalmente Recomendables Estos son los otros módulos Estos son los otros módulos Que está poniendo El pirata Aquí enfrente Ahí está Ahí está lo principal Al fondo Pero aquí enfrente Vean lo que está poniendo ¿Eh? Dos Cuatro Seis Dieciséis Treinta y dos Graves Treinta y dos Graves Pues es lo que tiene Maximanía También treinta y dos Graves Jonathan Jara el azuquitar Ahí anda mi azuquitar Nomás que pues No puede andar caminando Conmigo Cargando toda la cámara Ahorita ya terminando esto Viene mi hijo Vuela el dron Y yo empiezo a hacer Sigo haciendo La entrevista Para todos Los de staff Ahorita viene el piratita Y le hicimos la primera entrevista Digo Se fue a hacer Un shower Pero aquí su gente trabajando ¿Eh? Su gente trabajando Aquí voy Que me decías Que esas Que esas este Cajitas que tiene allá Miren Véanse cuál Él las hizo apenas Bueno las hicieron ¿No? Con su gente Vean Aquí van a jalar El cable de De luz Viene Alejandro Los máximos exponentes De San Luis Potosí Exactamente Canaitos Amigos Estrella Andina Saludos Miguel Romero Saludos Mike Ayala Sus taita Francisco Saludos Para el chuponcito De Ecatecumbia Amiguita Sandy Cat ¿A qué hora empieza el baile? Empieza Más o menos Más o menos Como a las ocho De la noche A las ocho Está de a cien pesito De la entrada ¿Cómo ven su Verificación ¿Dónde será? Aquí en Melchoro Campo Mi hermanito En Melchoro Campo Va a ser el baile Cumba Rumba Saludos Miguel Presento sonido Cuba Rumba Desde Casas Alemán Miguelito Bolillo Nuevamente con nosotros Ayer estuvo con nosotros Está aquí nuevamente Bienvenido Gracias Muchísimas gracias Para Mike Monroy ¿Cuántos bafles Trae en total Su producción? ¿Qué te crees Que eso? Buena pregunta Es una de las preguntas Que tenía en mente Preguntarle Porque allá adentro En sus camiones Trae más bafles Entonces Si estamos hablando Allá de 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 Ahorita bajó 58 graves 58 graves Bajó ese lineal De 8 El Lock Bomb Lock Bomb De Martin Audio Otros 8 De este lado Y hablemos De los de allá enfrente Que serían 2 4 6 8 Y allá tenemos 3 6 9 12 12 drivers 24 45 Allá enfrente Nada más Está No Pancho Si ya con 4 ¿Cómo se oye? No uno Imagínense Banda Y luego ponen acá Esas Miren A ver si se oye Voy a poner este aquí ¿Cómo se oye ahí Banda? ¿Se oye bien? Y luego todavía Banda Pusieron ahí Vean Ahí 3 Más Luego del otro lado Pusieron Otros 3 Más Imagínense nada más Cómo se va a escuchar Banda Carlitos Cortés Panamá Saludos para Sonido Galáctica De Puebla Para Carlos Cortés Panamá Roberto Travisto ¿Dónde es el evento? Miguel Aquí en Melchorocampo Mi hermano En Melchorocampo Aquí es el El evento El Aquí se van a cobrar 100 pesos Pero está de locos Va a estar de locos La verdad es que Una cuadra Una cuadra Este Llenaron Son tres audios Sonido Pirata Sonido Fanny Fanny Mi compadre Alfa Discoteca Digo que esto Está de locos La verdad es que Está de locos No, no Pero ahorita no Miren los medios Ya me imagino Que estos Ya no los van a poner Ay Todavía estos medios Faltan Vean Miren Son Ocho por lado Luego los de allá Enfrente Y estos Dos Cuatro Seis Ocho Dos Cuatro Seis Ocho Todavía acá atrás Estos ya no creo Que los monten Ya con eso Ya Pero estos ya No los van a montar Y lo que dice el piratita A lo mejor están Hechos con maderas Así sencillas Vean Pero traen Los condimentos Los que traen Aquellos Traen los mismos Condimentos Imagínense Y estos ya no los Miren Ya no me acordaba De estos todavía Y pues Lo más bonito Quiero preguntarles Por qué rotularon Así el 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 otro Camioncito Del pirata Por qué Por qué Por qué Le pusieron Su tatuaje Así Por qué Será No sé Es lo que Hay que preguntar ¿Qué huele mi hermano? Por qué Por qué Este Rotularlo así No Esos dos Sus dos Tanquecitos de guerra Y en En aquel En aquel Este En este Sovia Traen Más Bafles Les digo Que Pues si Viene con Tokio Este canijo Se la sabe Más de 30 años En este ambiente Y felicidades No Hay que felicitarlo A los sonidos Que le echan Un chingo De kilos Para Llegar a cumplir Sus sueños Es difícil Pero no Imposible Miren Miren Tiene su Allá va Para la Miren Allá van a conectar Para la planta de luz El poderío El poder de todo esto Para que esto oiga Muy chingón Es esto Vean ustedes Qué bonito Hombre En verdad Verlos Este Estos racks Así llenitos Es una satisfacción Los que traemos audio Los que traemos audio Banda Pues luego traemos uno Y ya nos Ay Para llenar ese rack No Pero en verdad Qué satisfacción Ver Todos estos racks Llenos Griebanz Rosado Antonio Trasmania ¿Qué andamos de metiches? No hermanito Ustedes son parte De muy fundamental Para Lo que anda Haciendo Maximania Mi hermanito Muy buenas tardes Carnalito Estamos en vivo Tenemos a A cuatrocientos conectados Mi hermanito Y pues Quiero antes Brindarles Este El agradecimiento Muy especial Por abrirnos las puertas A Maximania El discoteco Tú eres el hijo Del pirata Mi hermanito Este ¿Cuántos años tienes? Quiero que nos cuentes Un poquito de ti De tu producción Mi hermanito Porque en verdad En verdad Es tu hijo El que anda Estabiendo ahí Es tu hijo Mi hermanito Andas con él Lo que todos Los herederos Pasamos como padres De familia Lo que no A lo mejor No queremos Que se viera A lo mejor Hoy Las redes sociales Hoy en día Hermito Nada se puede esconder Pero obviamente Con todo el debido Respeto que tú Te mereces Quiero felicitarte A ti A tu padre Por lo que Lo han logrado Porque la gente Los quiere Hoy Por la bendición de Dios Vienen a un pueblo Mermito Llamado Melchero Campo Bienvenidos Preséntate para todas Las cámaras De Miguel Maximanía Que eres del Pirata A que te dedicas Aquí Y como fue Que hicieron esto Vamos a enviarle Un saludo A todo el bonito Público De Miguel Maximanía Y a su hijo Que recibió sus videos Donde dejó al hijo Ahora Ah si ¿Ves el bambán? El bambán El famoso bambán Vamos aquí Saludándolos Su servidor Este Lalo Soy hijo de Julián Sonido Pirata Mandándoles un cordial saludo Pues aquí Este En realidad Nuestro trabajo Pues siempre ha sido Desde abajo Jalar cables A mi me gusta Lo que es el audio Yo me dedico A conectar Los amplificadores La periferia Yo Yo checo Este Que todo se oiga Ahorita vamos a hacer Ya al Calis Y ahorita ya estaba Checando últimos detalles Pero al parcello Ya está todo Ya Nomás estamos Esperando que nos prendan Este Generador Para echarle Y pues agradeciendo A todo el bonito Público De Miguel Maximanía Y a toda la gente Que siempre nos apoya De verdad Muchas gracias Mi hermanito Pusieron nuestro logotipo Plasmado En un camión ¿Por qué mermito? ¿Por qué lo hicieron? Pues porque Nosotros estamos bien agradecidos Con toda la gente Y con ustedes Que van llevándole Contenido a la gente Que nos graban Porque ustedes son Una parte muy importante De que la gente Nos conozca Mi Miguel Que chido Mermito